Y con esas campanas navideñas, airecitos navideños, ay, qué bonito que se siente, ¿verdad? Ya casi diciembre. Y nosotras, positivas, felices de poder acompañarlos una noche más aquí en Informeos. Ay, qué lindo, ¿verdad? Se cambia todo el ambiente. Incluso las personas suelen estar como más sonrientes. Ah, ¿verdad? Más felices. Más felices. Como que ya la gente dice, mmm, me huele a guinaldo. Exacto, yo creo que es. Qué lindo todo. Mmm, tamalito. Mmm, rompope. Cañitas. Ah, sí. Cañitas en familia y las cañitas con el rompopito. Qué rico, sí, una piernita ahí, ¿verdad? No, todos bienvenidos también aquí en la Casa de Informe 11, ¿verdad? Si ustedes quieren mandar alguito, pues nosotros también lo recibimos con muchísimo cariño. Pero de momento vamos a comer pizza. Mmm, qué rico. Vamos a San Ramón de la Juela a una pizzería. Pero yo no quiero que se me confundan ahí porque esta pizzería es casi que un circo con tanta acrobacia que hacen, ¿verdad? Es que eso es lo que puede pasar, que la gente llegue y dice, ay, no, no, perdón, me equivoqué. Yo andaba buscando una pizzería. De pronto, cuando ve a alguien haciendo como unos malabares preparando la masa, pero no, 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 es una pizzería. Y es que esto es todo un arte. Bueno, así agarran la masa y hacen aquí como el toque, ¿verdad? De la, ¿cómo se llama? Del círculo, la ponen sobre las palmas y le dan vuelta. Pero es que no solamente le dan vuelta, le dan vuelta por todo lado, ¿verdad? Uno dice, Santísima, se le va a caer. No, no, no. Y resulta que todo sale un cien. Es una comida exquisita. Y además de esto, los protagonistas de la historia son dignos de conocer. O sea, show y comida. Deliciosa. Así que vamos a ir a conocerlos. Buenas, mi nombre es Cristian. Él es Oscar, él es Juan Carlos y en San Ramón los conocen como los fixeros acróbatos. Cristian Arias tiene 36 años y aprendió a hacer acrobacias con la pizza en Estados Unidos. Yo aprendí en Nueva York, me fui para allá cuando tenía 10 años, empecé cocina hace 15, bueno, cuando tenía 15 años. Y emprendí con puros italianos que me enseñaron todas estas técnicas increíbles, ¿verdad? Que es un espectáculo. Hace cinco años regresó a nuestro país. Se puso una pizzería y las elabora haciendo esta clase de trucos. Es delgada, es suave, entonces es suave el tacto, entonces hay que tener mucha coordinación con las manos para no romper la masa. Hay que tener una coordinación donde podemos poner la presión precisa en el momento preciso antes de romperla. Oscar García trabaja aquí hace cinco meses. Comenzó como ayudante de cocina y pronto se interesó por aprender a preparar pizzas como lo hace Cristian. Al momento en el que yo entré solamente Cristian hacía pizzas, entonces me hizo fascinante ver cómo, digamos, de las demás personas que estaban, ninguna otra persona más sabía. Yo lo catalogo, le digo a ellos que se sientan orgullosos porque eso realmente es un arte. Esto no es cualquier persona que lo pueda hacer y ellos que lo están logrando con mucho esfuerzo, con muchas ganas y eso realmente es lo que determina a un artista. A veces se ponen, se paran aquí donde estamos para ver cómo elaboramos toda la pizza. Algunos sacan fotos, graban, a veces llaman a la mesa para agradecerle a la persona la pizza. Cristian, Oscar y ahora Juan Carlos que ya está aprendiendo causan sensación con sus trucos y trabajan contra el reloj porque aquí preparan hasta 50 pizzas por día. Es más allá de comerse una deliciosa pizza, ver este show, cómo ellos juegan con la masa, es algo increíble, cómo hacen la pizza con esas acrobacias. Es un show realmente. Es increíble, o sea, verlos tirar la pasta hacia arriba y todos los malabares que ellos hacen, es todo un espectáculo, muy bonito la verdad. Más allá de comer rico, visitar a Cristian y a su equipo de trabajo es presenciar un espectáculo que solo se ve aquí en San Ramón de la Juela con los acróbatas de la pizza. Ven que no les mentí. Esas acrobacias y esas cosas así tan espectaculares, uno dice, Dios mío, pero cómo hacen. Verdad, exactamente. Es mucho talento, mucha pasión y también mucha práctica. Y no hay que pretenden aquí que nosotros también... Vean, solo para darles un adelanto. Lo que queríamos era la pizza, no la masa, nos entendieron mal el mensaje. Era comer, era comer pizza. Pero bueno, la verdad es que nos mandaron un reto, por eso es que están estas bolitas de masa aquí. Así que, a ver, nos persinamos, nos encomendamos y a ver, échanos ese reto. Inés y Charlene. Ahí están, ahí están, a ver. Ustedes que son buenos para la cocina, que me han contado. Yo les voy a mandar un par de masas ya listas, hechas, para que se las tiren y a ver cómo les va. Y esto es así, nada más ustedes la llegan, la estiran. Cacheteado, ¿qué llaman? Cacheteado. Y la tiran para arriba. A ver cómo les va, ahí me cuentan. Inés y Charlene. Yo ya veo, donde voy a poner el sombrero a mí, el mío termina ahí encima del arbolito. Yo veo donde el mío termina aquí, ¿verdad? La cabeza y en barra todo. Ay, Dios mío. Pero bueno, vamos a ver entonces. Vémoslo así. Así, hay que pegarle, para que se porte bien. Vas a quitarme aquí todas las presas. Dios mío, todas las presas. El carro varado. Que subió a la gasolina. Espérate, para ver, porque aquí me están viendo que yo soy una tortilla, así, no tengo otra técnica, compañeros. Bueno, la hacen así, ¿verdad? Como así, como... Como a planchar. Como a planchadita, ¿verdad? Sí, pero yo creo que es... Ok. No es para todo. Esta musiquilla me gusta, porque siento como que me pongo al dente. Pa, pa. Costinera. Ay, Dios, espérese, no. Vamos a ver. Ay, Dios mío. A ver, era así. Se me hizo una melcocha. Escuchar. Hay que golpearla, para que se amase. Sí, me hizo una pelota. Nada, no. Y entonces, el último toque. Sí, sí, el último toque era aquí. Chiquillos, ¿cuántos son pizzas? El último toque era así. Mira, sí, ya me salió. A ver, a ver. Ay, no. Salsa, salsa. Yo creo que no nos van a contratar. Lo que pasa, Cristian, es que usted le hacía como un toquecillo aquí atrás. Yo, yo, quiero que. Oiga, por dicha, aquí tenemos un trabajito. Ya a mí se me hizo una pelota. Ya se me hizo unos huecos. Eso de verdad que es todo un arte. No, mejor un arte. ¿Saben qué, chiquillos? Se los dejamos a ustedes. Porque lo de nosotras, creo que va a ser presentada. Ay, cómo. Vea, vea cómo quedó mi... O sea, dígame, ¿qué forma de pizza tiene esto? No, 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 no. Ese reto fue un menos cero. Pero estuvo muy divertido, muy divertido. Bueno, imagínese que el más nuevo tiene cinco meses para poder tener esta práctica. Y nos hace apreciar aún más la comidita, ¿verdad? Ay, exactamente. No solamente se comen una pizza riquísima. Uno llega, se la sirven calientita, de le echar ahí. Sino que también, vamos a ver. Disfruta las acrobacias. ¡Ay, no! ¿Quién quiere la de Charlene? La de corazón de Dios. ¿Quién quiere pizza de la de Charlene? Con una bola y todo. Aquí la voy a dejar, jefe. No pasó nada. Y en serio que, digamos, le hacen hasta con un dedito. Que hasta le ponen el dedito, digamos, a veces así, le ponen el dedito y sigue dando vueltas. Ay, yo no sé. Demasiado artistas, pero yo creo que es mejor. Me quedo con la visita a San Ramón. Exactamente. Comemos pizza, disfrutamos del espectáculo bien hecho, ¿verdad? De la pasta giratoria y todo el asunto que no termina como esto. Y nos vemos, y nos vemos con todas estas acrobacias. Y nos vemos y disfrutamos de la pizza. Ahora, yo ya estoy con susos. Es capaz que nos traen ahí dos sacos de acerrín. ¿Cómo cree? ¿Usted cree? Bueno, es que doña Iliana, la protagonista de nuestra siguiente historia, es buena para jalar sacos de acerrín. Vea, uno no la ve solamente con uno, a veces hasta con dos al hombro. Ah, no, es impresionante. Y todo el mundo dice, ¿pero para dónde es que los lleva? Bueno, gracias a personas como doña Iliana Ortega, es que muchos de los pasitos, los portales, lucen bien coloridos, porque ella se encarga de recoger de los acerraderos ese material que ya es prácticamente de desecho y ella le pone el color, que termina muchas veces adornando los pasitos en esta época navideña. Ella es Iliana Ortega y si por algo se caracteriza es porque siempre anda así por las calles de su pueblo, San Cristóbal Norte de Desamparados. Aquí llevo un saco de acerrín. ¿Para dónde lo lleva? Lo llevo ahí para mi casa, lo llevo ahí del acerradero. ¿Cuánto pesa un saco de esos? Que pesará como 20 kilos, pero estoy fuerte, así aguanto, me aguanto otro más encima. ¡Ay, ay, ay! Esta mujer tiene 41 años, está casada y es madre de dos hijos y lo saca adelante a puro acerrín. La gente lo utiliza para los portales, entonces voy a hacer de colores rojo, verde y amarillo. Recicla el acerrín del acerradero y lo convierte en un elemento infaltable en los portales. Voy a la ferretería, consigo el ocre, lleno un baldecito de agua, lo sumetro en el agua y lo remuevo bastante para que quede bien, bien colorido. El ocre es un mineral de óxido de hierro que se mezcla con arcilla y se emplea como pintura. Así funciona y Dios guarde ese pringuete del pantalón porque esto mancha. ¿Ah, en serio? ¿Es un tortón? Es un tortón, sí. Este es el que voy a traer al acerradero. Vea que es algo finito. Se mete con todo y saco al ocre, porque si lo echamos al ocre inmediatamente no. Tiene que ser en un saco, como tipo colador. Si yo lo hago, lo incluyo inmediatamente al balde, yo voy a hacer un desperdicio de ocre, porque todo ese líquido que está ahí lo voy a botar. Luego Ileana lo extiende y lo deja secar al menos por tres días. Así es como obtiene la acerrín de colores con los que decora los portales navideños. 40 kilos de cada color, me preparo ahí suficiente para tener bastante. Este se ve hasta más llamativo todavía con el color rojo, el color verde. Y se ve muy bonito hacerles el caminito a los reyes para que lleguen al nacimiento. Ileana encontró en el acerrín la forma de sacar adelante a su familia, sobre todo en esta época del año. Y sus trabajos engalanan los pasitos navideños, manteniendo la tradición de nuestros abuelos. Ay, doña Ileana, qué belleza. Usted es la encargada de darle ese toque de color tan bonito que le ponemos a los portales, ¿verdad? Porque a veces uno dice, ay, ¿le falta algo? Sí. No sé, como que ya le puse las piedritas, las lucecitas. Está el pasito bien bonito, bien ordenadito, tal vez en una buena posición de la casa, ¿verdad? Para poder besarle a la virgencita. Y ve, no sé, como que no se le falta color. Y entonces ahí es a donde viene el acerrín de colores, que es todo un protagonista. Así que felicidades a 500 colones. Son 250 gramos de acerrín y 500 colones en la bolsita para que se acerquen a donde doña Ileana y le compren. No, y nos cuento, son 40 kilos lo que logra sacar por semana. Así que tiene bastante trabajo y gracias a eso también aporta a su familia en esta época navideña. Yo recuerdo que mi mamá hacía los portales así bien grandes y bien lujosos y armaba todo el pueblito. Y yo era la especialista en caminos de acerrín. ¿Ah, en serio? Yo formaba los caminitos y las figuras y ponía varios colores, ¿verdad? Porque entonces donde caminaban los reyes magos tenía que ir de un color a donde estaba el niñito José y María. Era diferente. Que eso es bien bonito porque en mi casa, digamos, en mi familia es toda una tradición el portal. Sí. Así como hacer el portal, no tanto el arbolito, es hacer el portal. No sé por qué le ponemos tanto empeño al portal. Creo que seguro porque luego llega el pregreso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y las creencias y en base a la fe, a la religión, pues uno ahí lo hace con más amor. Entonces, ese toque de color nunca está de más. Y el proceso de secado, te da lo suyo, le cuento. Yo no pensé que fuera así tantos días, pero son varios días, es todo un trabajo. También para que lo apreciemos más. Exactamente, para que lo cuidemos más, no lo desperdiciemos, como hacía yo chiquitilla. Le tiraba por todo lado. Que volaba la serrín, volaba por todo lado. Pero bueno, ahora queremos desplazarnos para que conozca un poco más de las tradiciones y de las prácticas que definen a cada uno de nuestros pueblos. Porque sí, en cada región logramos descubrir algo que nos distingue del resto, aunque seamos un país tan chiquitito. Y ese es el caso de un río que está en Talamanca en donde se forma un verdadero mercado. Bueno, para que ustedes vean todas las cosas lindas e impresionantes que le mostramos acá. Porque nuestro compañero Heiner Salazar no se quedó con las ganas de saber qué es esto de un mercado y cómo que hasta Talamanca. Bueno, todas estas bellezas naturales nos las muestran la siguiente historia. Los aborígenes creen que este río tiene vida. El mismo crece en algunos momentos del año. Pero también es el sitio donde se reúnen personas y se intercambian productos. Hoy vamos a conocer el mercado de plátanos del río Talire. Acompáñenme en esta aventura. Hay tres giros diferentes. Nada más que se ve así por el lado turbia. Muchas personas laboran de este lado del río y otras de igual manera viajan constantemente y de vuelta. Algunos vienen al transporte público y otros utilizan transporte privado. Más que todos los educadores. Algunos educadores tienen que ir a sectores bastante largos. Entonces utilizan la lancha para poder cruzar. Su clan es un pez. Es un pescadito. Se llama, en español le dicen lisa. Pero en Bribri es monu. Monu guaca. Aquí todos se dedican básicamente a transportar productos de un lado a otro. Sí, nosotros cosechamos los plátanos y los venimos a vender aquí a Zureca. Los traemos en esos botecitos. Hay botes grandes, hay botes pequeños. Y hoy es un mercado, hoy es un día de mercado, hoy. Sí, ¿por qué? Mañana es otro día de mercado. Estos no son todos los días. Son martes, jueves y viernes. Estos son racimos que llamamos racimos completos. Tienen más de 30 y resto de dedos. Sí. Entonces nos están pagando ahorita mismo a 4 mil pesos por ese racimito. Yo lo cosecho, digamos, en mi finca. Lo jalo en un carrito y a Zureca, después lo cruzo aquí. Y aquí espero que venga el camión. Entonces no solo aborígenes viven ahí adentro. Yo soy aborígen. ¿Usted es aborígeno? Sí, yo soy indígena. Mi clan es un uniguaco. Yo soy indígena, pero mi papá sí era blanco. Entonces el aborígen viene por parte de la mamá. Tiene que tener un clan. En el río Talibia nos encontramos a Draco. Es un perrito que es la mascota de todos los que están aquí. Y le encanta estar jugueteando. Le encanta hacer un juguetón con todos los oros de lo que son el plátano que son transportados aquí. Vamos, vamos, Draco. Venga, venga. Venga, Draco. Hey. Realmente la vida aquí se disfruta mucho. Tanto a las personas que transitan de un lado a otro, como los animales, así como Draco, que le encanta refrescarse con las aguas del río Talire. Aquí llevan mercadería hacia las comunidades indígenas adentro. Ajá. Ajá. Aquí vamos a repartir todo lo que es el producto para lo que son pulperías en la Alta Talamanca. ¿Y son muchas las pulperías? Ajá, sí. Son como 32 pulperías. ¿Cuántos kilómetros aquí para adentro? Como unos 5 kilómetros para abajo, porque ahorita vamos para abajo. Ah, van sobre el río. Vamos a la zona de Caxi. Y aquí, el río abajo, allá otro puerto de San Juan, y de ahí cargamos otro camión, un camión, perdón, y de ahí seguimos. Si ustedes no llegan, no hay comida para nadie. Eso depende, ¿sí? Bueno, el objetivo es... El objetivo es entregarle a todos. Entregarle a todos, exactamente, a las comunidades donde tenemos que ir a entregar. Esto es parte de la vida diaria de ustedes. Todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. ¿No es un día especial, entonces? Todos los días. ¿Cuánto puede pesar un saco de estos? 40 kilillos. 50. O sea, si yo me lo echo al hombro, ¿será que me lo aguante? Espesadísimo. Tal vez si usted me ayuda, tal vez me lo pueda echar. Vean. Pero esto es algo que ustedes hacen, ustedes solos. Sí, señor. ¿Y esto viene a pesarse aquí? A la semana, exacto, se pende, se pesa y... ¿Cuánto pesa cada uno de esos sacos? Realmente 40 kilillos. 40 kilos pesan. Vamos a ver, sí. También hay que multiplicarlo por 180. 180 coronas. A ver, esto viene largo, esto viene como a una hora, dos horas de aquí. Ajá. ¿De la reserva? Digamos, donde yo la recojo en el carro. Pero todavía, donde yo llego en el carro, todavía lo caminan, qué sé yo, una hora o media hora a caballo. ¿De adentro de las montañas? De las islas. ¿De la calle? ¿Qué produce esto? ¿Los aborígenes? Sí, señor. ¿Usted es aborígena? Sí, señor. 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 Fuimos hostigos del mercado de plátanos y también de la vida del río Otelire. Nos vemos en una siguiente aventura. ¡Vamos! 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 Masal agua! Vamos a dejarnos con una pausa comercial, pero cuando regresemos tenemos unas historias que también le van a llegar al corazón, como la historia de razones Oliver, ¿qué estás haciendo hasta lo que sus fuerzas da, hasta donde su portal le dicta para conquistar su gran sueño que no va a poder apreciar con el sentido de la vista, pero sí con el talento de su voz, porque él quiere ser cantante. Bueno, y ustedes han escuchado hablar del camino, el tablazo, aquí en nuestro país. Probablemente, si vive por el lado de Guito de Desamparados o Corralillo de Cartago, la respuesta sea sí, y es que este hermoso lugar y toda la historia que lo rodea, la vamos a conocer al volver de la pausa aquí en Informe 11, así que quédense con nosotros, que ya venimos con más. Ay, esas campanitas que dicen, plin, 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 ya estamos en Navidad, se sienten los aires navideños, y qué mejor también que llenarnos de ilusión con los protagonistas de nuestras historias, como es el caso de Christopher. Christopher nació ciego, pero con una capacidad para soñar y para creerse que en algún momento va a estar en los escenarios que de verdad que uno siente ganas de seguir sus pasos. Uno se siente así como inspirado, ¿verdad? Totalmente. Qué bonito, porque estas personas son un ejemplo de vida. No solamente para pensar que los limitantes están aquí en nuestra cabeza, sino también para seguir el ejemplo más allá, sea cual sea su sueño, les vamos a presentar al mariachi de la Virgen de Sarapiquí, para que ustedes también se inspiren. Christopher es un joven que le gusta ayudar en la casa. Para él no hay límites. Soñó con ser mariachi y lo intentó, pese a ser no vidente. Desde ese tiempo ya nada es igual, no eres la misma y me tratas mal. Me llamo Christopher, tengo 18 años y yo nací así, no vidente. Meses después de su nacimiento, los médicos le dieron la noticia a los padres. Pero para él, la imaginación y la música, por medio del aplauso, le permiten sentir algo que sus ojos no son capaces de darle. Yo estaba pequeñito y me mandaron al hospital de niño y ahí vieron que él era así. Ya Cristo ya no tenía, mejor dicho, cura, ¿verdad? No puedo evitarlo, y quiero gritarlo, el hermoso cariño que Dios me ha mandado nomás para mí. Usted me acerca un foco en la noche y yo lo siento, por lo menos el reflejo del foco o de la luz. Me prende un mojillo o así y... Pero no, Jay, yo siento que eso ya a mí no me hace falta. Es que me ha gustado la música y desde niño yo siempre he querido, me ha gustado la música. Cuando toco algo, después cuando lo oigo como un carro, yo me lo imagino. Fue el oído que me ayudó a hacer una oportunidad diferente. Los aplausos para mí son emotivos más todavía. Lo pusieron en unas actividades y como la maestra vio que él, seguro él no podía hacer lo que los demás iban a hacer, ¿verdad? Jay, ahí bailaban todos y todos, pero Jay, yo cogí cantar y fue la primera canción que me aprendí, a Dios amó. Desde ese tiempo ya nada es igual, no eres la misma y me tratas mal. Y ante mi Dios te podía ayudar, cuánto te quise y te quiero todavía. En una casa humilde donde usa tarros como sillas, este joven lucha junto a su familia por su sueño, aunque tenga que vender helados para comprarse un parlante. Anduvimos vendiendo helados con pisco. Y vendiendo los heladitos, ¿se compararon el parlante? Sí. Bueno, con la plata de la cantada y vendía helados de coco y así yo vendía heladitos, pues sí, así. Estoy como un niño, un nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo y quiero gritarlo. Ese traje, una de las fiestas que hubo en el rebondel, que estaba un señor ahí que trabaja en varios países, así como México. Y él estaba ahí en el rebondel, seguro de la gente ahí que quería que le haganme el traje, entonces ellos me dijeron a mí y le digo yo, claro que sí. Desde ese tiempo ya nada es igual, no eres la misma y me tratas mal. Bueno, vea, yo calculo que se siente uno más orgulloso que casi que pegar la Navidad. Porque así es, yo a el Huila, bueno, la mamá los cuida demasiado, yo también, los chineamos. Claro, me siento muy orgulloso porque ellos son muy capaces y lo que quieren es un bien para uno. Pero yo lo que siempre he querido es ser un cantante, salir a conciertos, yo pienso que ese va a ser mi trabajo. En la Virgen de Sarapiquí, Christopher se dio a conocer en las corridas de toros, pero él espera que con mucho esfuerzo y sus ensayos, su voz pueda ser conocida por todo Costa Rica. Ay, Christopher, un aplauso para usted. Déjeme decirle que usted tiene talento de sobra, qué vocerón, ¿verdad? Qué lindo canta. No es solamente su sueño, sino que indiscutiblemente Dios le dio un talento y lo tiene que explotar. Dicen que cuando las cosas cuestan, saben más rico. Bueno, probablemente sí, así que le deseamos muchísimos éxitos. Sabemos que no solamente vamos a escuchar de usted ahora, no, no, no. Hay mucho por venir. Usted está muy jovencito y Dios tiene un propósito para cada uno. Ay, sí, Christopher tiene 18 años, tiene todavía mucho futuro. Pero Christopher, vea, eso se lo tiene en su corazón. No lo suelte y se ve de viaje que lo hace muy, muy feliz. Así que siga buscando oportunidades. Recuerde que también hay becas en universidades para que pueda formarse como músico. Yo creo que usted necesita nada más un empujoncito para que siga adelante con cada uno de sus sueños. No deje de lado los estudios. Creo que es el mejor impulso para poder llevar una carrera como Dios manda para que pueda estar en los escenarios, ganándose también ese derecho porque la formación y su talento pueden llegar hasta donde usted quiera. Así que esperamos tener noticias de usted muy pronto y siga cantando así de lindo y alegrando también a los que tiene al lado. Así es, y qué mejor apoyo que tener a sus papitos ahí, ¿verdad? Sí. Apoyándolo, esos aplausos que usted lo siente en el corazón. Así que muchos éxitos. Y ahora les tenemos una invitación también muy importante. Ah, sí es. No sé qué sonido hacerte, ya. Si el platón o la raspada. Eso es más digital, pero sí está asociado con quienes les encanta jugar lotería porque puedes ganar activando en este invierno con la Junta. Activa al menos dos fracciones de Lotería Popular y Nacional del mes de noviembre en la app JPS a su alcance y queda participando por 300 premios en efectivo y 100 enteros de la Lotería del Sorteo Extraordinario de Navidad 4778. Jugar responsablemente, jugar para hacer el bien. Y bueno, ahora los vamos a llevar a pasear. ¿Qué les parece? Si yo les digo camino el tablón, vea que cuando uno es aquí en Costa Rica le dan direcciones de la sangre de Cristo. Si no me lo hubieran dicho así, no llego. Porque le dicen directo, directo, directo. Al palo de higuerón, usted coge al lado derecho, camino al tablón. El tablazo. El tablazo, perdón. Entonces de ahí, uno se queda así como, o conoce o se queda patinando. No me lo puede mandar por Waze. A ver, la mamá fácil. Pero probablemente si usted es de Corralillo de Cartago o de Higuitos Desamparados, sepa de qué le estoy hablando. Y también sepa que lo dije mal al principio. O bueno, o si es de la zona, usted de inmediato dijo, qué raro, no será el tablazo. ¿El tablazo? Sí, efectivamente. Se trata de El Tablazo. Una zona que queremos presentarle porque no solamente tiene un nombre bien particular, sino que además tiene mucha naturaleza. Hay una buena recarga acuífera, también buena agüita. Y sobre todo gente que está dispuesta a contarnos también sobre las bellezas que tiene este lugar. Así que nos vamos para El Tablazo. Este es el camino El Tablazo, que es el que comunica Higuito de Desamparados con Corralillo de Cartago. Se le llama así porque cruza el cerro El Tablazo y fue la ruta más importante entre la zona de Los Santos y San José, antes que existiera la autopista interamericana. Históricamente el camino El Tablazo se hizo en la primera picada que le llamamos en esa época, en 1815. Era el único camino, la única comunicación que había en ese camino que comunicaba la zona de Los Santos hasta San Miguel y Llanos de Higuito. Existía solamente ese camino y era obligado a pasar por Corralillo y por Corpalchín hacia El Tablazo. Por eso se llama camino El Tablazo. Pero más allá de la parte histórica, este es uno de los caminos más lindos del Valle Central. Por eso, estos son los puntos positivos y los negativos del camino El Tablazo. Como punto positivo, hay que decir que este camino está rodeado de naturaleza, pura montaña. Otro aspecto positivo es que me parece que los habitantes que viven en los alrededores del Tablazo se preocupan por dar mensajes positivos sobre cuidar la naturaleza y demás. ¿Y cómo lo hacen? Por medio de esos rótulos. Punto altísimo también, esa enorme roca que destaca a la orilla del camino, porque acá se caracteriza por las vistas. Y uno, como ustedes pueden ver, ahí está el caminito, uno sube ahí y ve todo lo que es el Valle Central. Punto altísimo, como estamos en medio de una montaña, aunque estamos súper cerca de San José, abundan las nacientes y eso siempre es bueno. La ruta es un gran atajo para la gente que vive en Corralillo y quiere ir a San José. En cuestión de 15 minutos, las personas están en Illito de Desamparados. No sé, camino de Corralillo a Illito, es alrededor de 11 kilómetros, mira ahí todo lo que es San José, parte de Heredia, parte de la unión de Tres Ríos. Pero entonces, ¿por qué no es tan transitado? Ese es uno de los puntos negativos. Pero dejemos que sea don Alexander Mora, quien vive aquí hace más de 20 años, el que nos cuente. El estado del camino, pésimo, digámoslo de esa manera, pésimo en la parte negativa para lo que son transportes. Es ruta nacional y algunas municipales. Se han llegado a algunos acuerdos en algunas ocasiones, se rapió bien, pero se ha abandonado un poco. Y siento yo que un camino tan histórico, que tiene alrededor de 208 años, no debería estar abandonado. Como aspecto negativo, hay que decir que a pesar de los esfuerzos de los vecinos por los rótulos y demás, que ya les dijimos, lamentablemente hay gente que viene y tira basura. Eso es un aspecto que hay que tenerle cuidado. Aquí hay muchos letreros que dicen que la naturaleza es vida, que Dios nos regaló esto. Bueno, entonces pongamos en práctica todo eso. Ayudemos a que esto siga vivo. El camino es un espectáculo natural y no solo por las vistas del Valle Central, sino por la gran cantidad de flora y fauna que se observa. Así que si me preguntan a mí, si vale la pena mejorar esos aspectos negativos para que los costarricenses conozcan una de las rutas más hermosas de Costa Rica. Hasta las vacas se ven lindas ahí posando y todo, con ese mirador espectacular. Bueno, entonces ya saben, son 11 kilómetros de camino para poder apreciar todas esas bellezas. Y como dato curioso, 900 colones costó este camino, imagínense, en 1873. Cuando el dinero costaba menos, decía mi papá, yo creo que no era eso y todos son tiempos. La cosa es que se puede disfrutar ahora, ustedes pueden ir también, ¿verdad? Y no solamente pasar por ahí, porque esto conecta frailes, copalchí, corralillo, San Marcos también. Imagínate. Bueno, ahí está como toda esa zona, por si quieren ir a ver vaquitas, porque también es bonito, ¿verdad? Y esta vista y recargarse de este airecito de la naturaleza, pues invitados. Lo termina con un buen cafecito ahí en San Marcos. Cálida, cálida. Bueno, es momento de hacer una pausa comercial, pero cuando regresemos, queremos presentarle una historia que se hizo viral en las redes sociales. ¿Cómo es que se dice? Trending topic. Ay, totalmente. ¡Ay, Dios mío! Esa es la palabra. Bueno, esta señora, doña Aurelia, está trending en redes sociales gracias a su nieto, porque vio la experiencia que tenía siendo apretados y no la dejó pasar por alto. Hace videos sobre ella y tiene toda una historia por detrás, así que se la vamos a contar. Al volver de la pausa aquí en Informe 11, quédense con nosotros. Y seguimos con más historias acá en Informe 11. Y ahora les vamos a contar la de doña Aurelia, porque ella es experta haciendo apretados, pero su nieto dijo, no, 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 yo no voy a pasar por alto esta experiencia de mi abuelita y los sabores, ¿verdad? Que usted puede deleitarse comiéndose un apretado tan rico de esos. Entonces la grabó y la subió a redes sociales y resulta que ahora es trending. Yo creo que doña Aurelia jamás imaginó que sus apretados fueran a ser tan cotizados en el mundo digital y que ella se convirtiera en todo una, en una trendy topic también, ¿verdad? Ay, qué bonito. Gracias a su receta. Así es que esta historia funciona con la unión de abuela y nieto, porque doña Aurelia en San Ramón prepara los apretados y Edison sale a venderlos. Y le ha ido muy bien, sobre todo ahora que ya todo el mundo en redes sociales sabe quiénes son. No, y no solamente en redes sociales, en San Ramón lo buscan para comprar los apretados, fíjense ustedes. Llegamos hasta San Ramón de la Juela para conocer a la famosa Tita, la mujer que vende los apretados de la manera más tecnológica que uno se pueda imaginar. Vamos a conocerla a través de su nieto, Edison. Productos artesanales, increíble combinación de colores, la mano de una abuelita. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear el apretado perfecto. Pero accidentalmente agregué otro ingrediente a la fórmula, mucho, mucho amor. Y así nacieron los apretados de mi tita. Eso, Edison, ¿todo bien? Bien, Diego, mi bro, ¿todo bien? Pura vida. Bueno, ¿todo bien? Aquí vamos. Eso. Mi bro, hoy lo voy a llevar a conocer a la famosa tita, la de los apretados. Claro, vámonos, de una vez. De una vez, vámonos. Tita. Sí. Mi bro, esta es la fundadora de esos apretados tan deliciosos. ¿Usted es la famosa Aurelia? Yo soy la famosa Aurelia, la famosa tita. Ajá. Ajá. Aurelia Quesada Alfaro, conocida como la tita, vende apretados hace 40 años en San Ramón de Alajuela. Bueno, empecé por un emprendimiento. Quería generar un poquito ahí de dinero. Y dije, voy a vender aquí en el barrio. Esta mujer tuvo tres hijos y cinco nietos. Uno de ellos es Edison, su socio. Y empezó a gustar tanto, tanto, que llegó mi nieto, Edison, y me dijo, mami, ¿por qué no me da? Yo le ayudo a vender. Él hizo un perfil en Instagram. La grabó haciendo apretados y las ventas se dispararon rápidamente. Ya está viendo unos videos ahí que podemos hacer, tita. Ahí usted me dice y la ponemos a modelar otra vez, tita. Ahí hacemos varias tomas y metemos apretados y le entramos a la página full, tita. Nuestra línea de apretados artesanales tiene como fin llevar hasta sus hogares el sabor casero, único y lleno de amor de una tita, a través de nuestros apretados o también llamados chiribiscos. No, no me da vergüenza, ¿por qué? No, porque veo que en los videos de su nieto sale muy suelta. Sí, sí. Él me pone a hacer esos videos, pero a mí me encanta. Y aquí estamos full. De hecho, yo tenía un trabajo en otro lado y lo dejé para entrarle aquí a los apretados. Y hasta ahorita vamos para arriba, como la espuma dicen por ahí. ¿Qué le gusta? ¿Chocomaní? Chocomaní, ese que usted estaba haciendo. Ay, sí, ese es. Que le pone el maní encima. ¡Uy, delicioso! Nada como el sabor de la mano de la tita. Su cartera de clientes creció exponencialmente, al punto que Edison tuvo que comprar una bicicleta para distribuirlos por todo San Ramón de la Juela. Apretados de mi tita, apretados de mi tita. Llévenlos, llévenlos, llévenlos. ¡Los apretados de mi tita han llegado! Claro que sí, hay que recorrer con la mejor voz y la mejor actitud. Y eso es lo único que cuenta. Y un bueno, y un buen sabor, ¿verdad? Que es la mano de mi abuelita. Y los apretados se venden todos. Edison estudia administración de empresas y trabajó como vendedor en tiendas antes del negocio de los apretados. Así que sabe cómo venderlos. Que no le digan, que no le cuenten, porque después le mienten. Llévelo usted mismo y aproveche, pruébelos, pruébelos, porque la mano de una abuelita es incomparable. Se van como morros. Natural, queda súper, súper bueno. Entonces, aquí tienes. Ojalá te guste mucho. Gracias. Con mucho gusto. Mejoras del mundo. Vendemos unos 150 o 200 apretados. Depende del clima y así. Yo no soy mucho de comer apretados, pero apareció este hombre. Una receta mágica y eso es lo mejor. Lo mejor que peor yo, apretado es un tono. Un cliente más. Gracias por preferirnos, miro. La verdad, es bonito. Latita y Edison combinaron a la perfección el pasado y el presente. Una receta con décadas de tradición sumada a la tecnología y las redes sociales. Y ahora les va de maravilla con sus apretados. Esos que causan sensación en San Ramón de Alajuela. Yo le digo a mi abuela que yo dejo el bolso vacío, apretados, pero lleno de money. Claro que sí, claro que sí. Así es, así es. Ah, no, pero si es que Satita se robó protagonismo, ¿verdad? Exacto. Viste, qué dulzura de mujer y qué dulzura de nieto también. Lo mejor de los dos mundos. Tenemos a la abuelita, pues ya obviamente adentrada en sus años, con mucha paz, con mucha tranquilidad y con toda la experiencia y la buena cuchara. Y al nieto ya nuevecito, con redes sociales, con mucha energía empunchado, dispuesto a emprender, porque eso es lo que tiene un emprendedurismo. Imagínate, casi 200 apretados por semana, ya tiene su cartera de clientes y ha logrado levantarse como la espuma. Entonces, vemos que se complementa muy bien. Y esta complicidad que tiene el nieto y su abuelita, ¿verdad? De saber que es una relación basada en mucho amor desde que estaba pequeñita. Y ahora espérense, doña Aurelia, después de que salga ahora si esta nota, los pedidos se le van a reventar y los seguidores también, ¿verdad? Pero no, aquí quedamos antojados no solamente por probarlos, porque deben saber muy bien, sino porque tienen un carisma. Los dos que hacen que uno tenga que ir a probar esos apretados. Y bueno, muchas felicidades. Y es momento de hacer una pausa comercial muy breve, muy breve, porque también tenemos algo más para compartir con ustedes. Ya casi venimos con más de Informe 11. Quédense con nosotros. ¡Estamos de vuelta! Y con la parte que muchos están esperando. Yo sé que muchos están así, bueno, pero ¿qué? ¿Cuándo van a dar el cuentazo? A ver, suéltemelo, ¿verdad? Aquí para todos ustedes. Espero que lo disfruten. A cargo de Ana Coralia Fernández, el cuentazo. Este es un cuento de tradición oral popular. Se llama Cuento de Cuervos. Porque aquellos cuervos estaban felices con sus crías. En el árbol habían tenido tres cuervitos. Negrillos, negrillos, con los ojos así brillantes, brillantes. Y aquel piquillo, todo lindísimo, los cuervitos. Ella los cuidaba y él también. Se iban por ahí a buscar el alimento y al momentito volvían. Un día, cuando estaban a punto de regresar, vieron a la serpiente cerca de los polluelos. Así estaba de cerca. Los cuervos se asustaron tanto que ella le dijo a él, no, 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 ve, yo la voy a distraer, yo la voy a distraer. Y vos de inmediato agarrás a cada pajarito y lo sacás del nido. Y le dijo él, y si te pica vos, no, 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 mejor voy yo. No perdamos tiempo, dijo, ya no perdamos tiempo. Y de verdad, entre los dos se la jugaron. Ella le daba picotazos, la serpiente la quería morder. Y entre todo el molote, él logró salvar a los tres cuervitos. Quedaron en un temblor los cinco. Y la serpiente, por supuesto que se fue. Pero dijo el cuervo, ay, qué condenada serpiente. Ahora se le va a meter entre ojo y ojo, no entre ceja y ceja, porque las culebras no tienen cejas. Venir por los cuervitos. Y le dijo ella, vamos a tener que irnos. No, ¿por qué? Si este árbol siempre ha sido nuestra casa. Alguien tiene que tener la solución. Y no hay nadie más vivo en el bosque que el zorro. Así que el cuervo, que es muy inteligente, se fue a buscar al zorro. Zorro, vieras que tengo este problema, y le va contando. Tu problema no existe. Eso es muy fácil. Vea, los seres humanos viven en aquel castillo. Hay una señora que siempre sale al balcón con un rubí aquí en el pecho. Usted que está en vivillo, vaya, y le roba el rubí. Eso sí, donde todo el mundo lo vea. Viene y lo deja en la cueva donde vive la serpiente. Y después me contás un cuento como los que se echan a Coralia. Y de verdad, el cuervo fue, estaba la reina así parada, le arrebató el rubí. La reina pegó cuarenta gritos, mandó a cuarenta soldados a buscar al cuervo que se había robado aquella joya. Y en eso vieron que algo brillaba en la espesura del bosque. No era otra cosa que el rubí en la cueva de la serpiente. Ese fue el último día de la serpiente, por supuesto. El cuervo invitó al zorro a cenar a su casa. Y allí se morían de la risa. No tal vez de la muerte de la serpiente. Pero sí de cómo con astucia y sin violencia podemos quitarnos de encima al que nos revuelve la vida y nos mueve la rama. Ay, estos cuentos que nos dejan así como renovados, ¿verdad? El espíritu. Como inspirados, relajados, ya listos, ¿verdad? Ya están relajaditos, ya descansaditos. Ya por lo menos se echaron una brisilla con nosotras, hijas, haciendo la masa en el aire. No nos sacamos un 100, pero lo intentamos. No, pero vean, denos el crédito. Por lo menos no terminó ni en el arbolito ni en la cabeza de Charlene. La mía casi termina aquí en el piso. Del piso. Toda la decoración. No pasa nada. Hasta luego. Nos vemos mañana martes. Buenas noches. Buenas noches.